Si hay un videojuego de PlayStation 1 que me flipó, pero mucho, 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 es este que tengo aquí en las manos. ¡Juego! Uno de los juegos que más sorprendió en el lanzamiento, o casi en el lanzamiento, de la videoconsola. ¡Juego! Más concretamente, el número 10. ¡Juego! Con una música espectacular y una jugabilidad increíble. ¡Juego! De conducción. De conducción... temeraria. ¡Juego! De conducción... al estilo... F0. Efectivamente, no puede ser otro que este genial, increíble e impresionante Wipeout. Un juego que te hará volar la cabeza por su pedazo de calidad técnica. ¡Se te quiere! ¡Wipeout! ¡Ah! Y a ti también se te quiere. ¡Suscríbete!